Agilizar el tránsito vehicular y el acceso a sus lugares de destino son las principales funciones que desempeñarán los 30 integrantes del Cuerpo Civil de Movilidad que presentó Indalesio Ríos Velásquez al rendir su informe de 100 días trabajando por nuestra casa. Dijo que esta estrategia contribuirá a la conservación del medio ambiente y con ello procurar el eficaz desplazamiento de la ciudadanía dentro de la localidad. Nos van a estar nutriendo la información, la descargan en su área que es desarrollo urbano y vamos entonces así a planificar mediante la información que nos den ellos, vueltas inglesas, sincronización de semáforos, quitar topes quizá o ponerlos también hay que decirlo, es decir lo que se tenga que hacer para tener mejor movilidad pero en base a la experiencia y a un trabajo profesional que ellos van a hacer. En Ecatepec existen al menos 73 puntos detectados como críticos y algunas personas invierten hasta 5 horas diarias y 25% de su ingreso económico en sus traslados, por lo que a través de este agrupamiento sin facultad para infraccionar dará fluidez supervisando el sistema de semáforos de avenidas como Carlos Jan González, del Metro Ciudad Azteca a Venta de Carpio, Adolfo López Mateos, Circunvalación Insurgentes, Jardines de Morelos, Revolución y Boulevard de los Aztecas, entre otras. También darán el reporte vial a través de las redes sociales como facebook.com-movilidad-ecatepec y twitter.com-movilidad-eca. El alcalde reiteró el compromiso del trabajo por parte de la Administración 2016-2018 y aclaró que estos 100 días solo son el inicio de una labor que permitirá brindar a los ecatepequenses un municipio más próspero.